Mmm, 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 yeah, 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 Dominicana y sus noches de estrellas En la playa era vino la botella Estaba bella, era obvio que no iba a aguantar Y eso que tú no sueles tomar Era como un amor sobrio, baby Ahora quiero ser tu novio Te me pasen chapa todas las coreos El tiktok ese lo vamos a llenar Ha habido agua y sudor Ha habido sexo y humor Ha habido muy poco alcohol Es obvio mami que esto es amor Ahora te veo en baby doll Pa' la noche solo quiero tu olor El universo ha sido divino Contigo y conmigo El universo ha sido divino Contigo y conmigo Es obvio Mami si es obvio Que esto si es amor Es obvio que esto es amor Y si lo hacemos nunca será tarde En mi mañana voy a despertarte Con alegría quiero regalarte Un día hermoso para recordarlo Ay, eres tú o soy yo Guay, sentimos esto química la hay No nos faltan los besos porque hay Montones de caricias que caen como lluvia Tu algo te trae Tu algo te trae Mi atrevida a la tichero Versailles Te quedé y huevo porque abajo no trae Pues esto Ha habido agua y sudor Ha habido sexo y amor Ha habido muy poco alcohol Soy yo mami que esto es amor Soy yo mami que esto es amor Soy yo mami que esto es amor Ahora te veo en baby doll Y pa' la noche solo química la tichero El universo ha sido divino Contigo y conmigo El universo, el universo ha sido divino Contigo, contigo y conmigo Que es sabio que esto es amor Que esto es amor Que esto es amor Es sabio que esto es amor Que esto es amor Que esto es amor Ahora te veo en baby doll Y pa' la noche solo quiero tu dolor El universo ha sido divino Conmigo y contigo, ey, ey, ey Que esto es amor Que esto es algo tan normal ær